Uno de los programas con mayor popularidad entre los televidentes es, sin duda, Hexatlón México, pues su contenido dinámico así como sus atléticos y sensuales participantes pueden llamar la atención de cualquiera que los mire. En la recta final del programa se especulan varias cosas, como quiénes serán los probables seleccionados y cuáles serán los retos a realizar. Por supuesto, no solo en las charlas comunes aparece este tema, pues muchos internautas ya están intercambiando teorías y hasta haciendo apuestas en torno al reality show. Pese a que hay quienes emiten su opinión al respecto, nadie se ha jactado de saber 100% qué pasará, sin embargo, en un clip publicado en una red social ya se asegura quiénes se enfrentaron para estar más cerca del triunfo. De acuerdo con la información publicada en el video de Realities, Noticias en YouTube, algunos usuarios de Facebook comentaron que en el programa Hexatlón México ya se jugó una semifinal entre los últimos cuatro concursantes varones, pues la producción quiere que se enfrenten para el reto final un rojo contra un azul. Según se indica en el video, en el enfrentamiento del equipo rojo, Aristeo Cázares y Patricio Araujo, ganó Pato, quien esperaría al finalista de la otra llave, que sería entre los hombres del azul, Javier y Yusef. Hasta ahora no se ha confirmado la información, sin embargo, el titular del video asegura que los usuarios del grupo de Facebook al que pertenece hasta ahora no han filtrado cosas erróneas por lo que considera puede ser cierto lo que se comenta. Con información de la neta noticias, Facebook y YouTube, fotografía especial, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!